Es por todo sabido que los políticos de este país están coludidos con la delincuencia organizada y en el caso del robo de combustible no es la excepción. Quien está más coludido con la delincuencia organizada y se ha enriquecido con el robo a los gasoductos es Romero Deschamps. Esta es una nota de febrero del 2015 donde ya se hablaba de los problemas tan fuertes que estaba causando para la economía del país el robo del hidrocarburos. Dice así, Ante el aumento del robo de combustible a través de tomas clandestinas, los grupos Gran Alianza Petrolera y el Frente Nacional Petrolero emitieron una carta a la presidencia, a la presidencia que también los políticos de ahí están coludidos. En esa carta recomiendan al gobierno federal y a la Procuraduría General de la República encaminar sus investigaciones a miembros del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República, informó el seminario. Los caciques de las secciones 24, 15, 40 y otras más del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana, el presidente del Consejo General de Vigilancia, Ricardo Aldana, el secretario general del gremio Carlos Romero Deschamps y socios y amigos del dirigente son los que controlan gasoductos y oleoductos a lo largo y ancho del país, donde se encuentran tomas clandestinas de gas, diésel, gasolina y otros derivados del petróleo. Dentro de los posibles objetivos de las investigaciones está el Comité Ejecutivo del STPRM, presidida por Romero Deschamps, el más ladrón de todos. Los robos a oleoductos y gaseoductos, así como otros robos a Pemex, son orquestados por la dirigencia del sindicato y sus líderes locales, acusan. Con estas operaciones no solo han perjudicado a la petrolera mexicana y el patrimonio de los trabajadores, sino que ha construido un emporio de intereses políticos y económicos. Aseguran que una investigación a fondo podrá sacar a la luz la relación que tienen estos líderes con la delincuencia organizada, especialmente mediante la aclaración de la procedencia de las fortunas que poseen. A pesar de que ya se han interpuesto denuncias en contra de Romero Deschamps ante el artigembre, las investigaciones se mantienen congeladas, haciendo caso omiso a las pruebas presentadas. Mientras tanto, los líderes petroleros continúan robando y realizando actos de sabotaje a refinerías para ocultar el robo de combustible en tomas clandestinas. Especialmente mencionan en las localidades de Salamanca, Celaya y Guanajuato. Además, acusan a los líderes del STPRM de participar en la desaparición de cientos de trabajadores a lo largo del país, investigaciones sobre las que la PGR se mantiene indiferente. Y, como no, si son cómplices de lo mismo. No obstante, mediante el abuso de poder y el uso de sus riquezas, los líderes son intocables. Demandaron a que se limpie la dirigencia de Pemex si es que el gobierno quiere cumplir con su compromiso de fortalecer a la petrolera. Y, como se puede ver, el gobierno hizo caso omiso, la PGR también. Y, pues, es lógico, porque todos están coludidos y a los que nos vienen a fregar es a los ciudadanos. Bueno, amigos, aquí la historia de uno de los más grandes ladrones que tiene el país. Los invito a que se suscriban a mi canal.